La sexta y la séptima Nada más que en uno tenemos el TAC Y en el otro no ¿Si? In the sixth wall TAC And the seventh no TAC ¿Ok? Restart only ¿Ok? Vamos a hacer todo A ver si nos salen Cinco, seis, siete y ocho Uno, dos, tres, espero Uno, dos, ahí Esos son los pasos, eh Quick, quick, slow Slow, rock Piso, giro Quick, quick, slow Rock, hip, chair, pivot Stop, scissor, step Scissor, step Slide, touch Slide, touch Pude vir Piso, touch Piso, touch Piso, touch Rock, hip, ho ¿Ok? And the second wall ¿Ok? ¿Estamos bien? Vamos Cinco, seis, siete y ocho Paso, paso, espero Paso, paso, espero Quick, quick, slow Slow, rock Vuelta aquí Step Quick, quick, slow Rock, hip, chair Pivot Stop Scissor, step Scissor, step Slide, touch Slide, touch Giro, touch Giro, touch Giro, touch Giro, touch Giro, touch Giro, touch The first wall Paso, paso, pero Paso, paso, espero Quick, quick Slow, slow Rock Piso, giro Piso Piso Paso, paso Rock, hip, chair Y giro Stop Scissor, step Scissor, step Scissor, step Slide, touch Slide, touch Bodebill Bodebill Cuarto, touch Piso, touch Cuarto, touch Vuelvo a empezar Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Vamos, sigo Giro y Scissor Slide, touch Slide, touch Bodebill 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 Paso, paso No? Sale? ¿Se animan una vez con música? Vamos Si no sale la paro, eh? Un, dos, tres Un, dos Un, dos Tico, sigo cinco, cinco, seis, siete y ocho ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! ¡Venco! ¡Comienzo! Paso, paso, suspiro ¡Suscríbete! ¡Slow! ¡Rub! ¡Giro! ¡Suscríbete! ¡Ruby chair! ¡Rostop! ¡Scissors! ¡Scissors! ¡Sly! ¡Sly! ¡Suscríbete! ¡Voy! ¡Rub! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Las manos! ¡Rospe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!